y tras este partido la figura tigo del encuentro carlos cejas carlos felicidades por lo hecho estos tres puntos que saben a clasificación felicidades no fue un partido complicado creo que nos viene el gol muy rápido no creo que estamos atacando mucho y no entraba no entraba pero nosotros insistimos y creo que la figura es el equipo no lastimosamente carlos estos actos que pasan al final se te ve afectado también por el gas así que queriendo yo creo innecesario no perjudica al fútbol nos perjudica a nosotros pero ya está lo bueno es que ganamos y ya estamos ahí arriba vaya encuentro que se tiene el jueves con atlético palmaflor sí bueno estábamos está muy contentos no y ahora prepararnos para palmaflor carlos felicidades felicidades fuiste la figura activo de este encuentro muchas gracias a mandar un saludo a mi familia familia albis gracias a mi familia